Estamos trabajando en un modelo de gestión integral desde la pasada legislatura y ese perfilado estadístico ya se está testando en 10 centros pilotos, en 10 oficinas de empleo pilotos, en el que efectivamente hacemos un diagnóstico individualizado de la oferta y de la demanda y hacemos propuestas sobre qué formación se puede añadir a los perfiles para mejorar la empleabilidad, si tiene que haber un desplazamiento territorial o tiene que haber algún tipo de abordaje diferente para mejorar la empleabilidad, pero es trabajar con inteligencia artificial, sobre todo además para adelantarnos a las demandas que tiene el tejido productivo y hacer un acompañamiento individualizado a cada uno de los desempleados aconsejándole el diagnóstico que necesitan para mejorar la empleabilidad.